Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Os pensabais que lo habia dejado eh, pues no, no, he estado oculto en las sombras sin subir contenido Pero ya estamos aquí con un montón de contenido que os va a encantar Eso si, vamos a anunciar hoy un gran evento que ya esta hecho Pero que vamos a dar las actualizaciones de este fantástico evento Y vamos a jugar aquí por supuesto en el canal con todos vosotros Mi nombre es Mark Sayans, bienvenidos al canal Y como se dice aquí, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien gente, el evento que tenéis activo, que os voy a comentar hoy Es un evento de Dragon Ball Xenoverse 2 muy importante Y que debéis de hacer porque es contra un enemigo bastante interesante Que es nuestro Gamma 1 Superhéroe rojo y preparado Es un evento que necesitáis el plus y necesitaréis tener el online en Dragon Ball Xenoverse 2 Se inició el 18 de enero a las 8 de la tarde Y terminará el 24 de enero a las 10 de la noche Tenéis 3 días Podéis conseguir llaves de personalización de desbloqueo Mascotas CC y diseños Atención porque tengo un mensaje en este vídeo Que os va a interesar y os tenéis que quedar hasta el final del vídeo, ¿vale? Superhéroe rojo y preparado Esto es lo que nos da en el juego Pero si obtenemos puntuación Podemos conseguir toda la ropa de pan Para ello necesitamos 30.000 puntos de contribución, ¿vale? También nos dará, aparte de la ropa de pan La super alma de Kirilin, ¿vale? Es importante que esto lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es muy importante que esto lo tengáis en cuenta 30.000 puntos, ropa de pan Con una super alma de Kirilin Chicos, ¿qué os parece si nos metemos a pelear un ratito? Y vemos cómo de fuerte es este gama 1 en Dragon Ball Xenoverse 2 Que sepáis, Saiyans, que ahora Las salas donde esperas para combatir Son completamente diferentes a las salas que teníamos anteriormente Como estáis... Wow What? What is that, Pichi? What is that, Pichi? Oh my goodness ¿Cuál es este personaje? Bueno, será un mod o un hack o algo, ¿no? Porque no hay peluca en Super Saiyan 3 Cuando veáis eso o alguien gigante Significa que es un mod O algo completamente raro Bien, podríamos ir con nuestro Gohan bestia Pero voy a ir con mi personaje Con el traje de Goku personalizado Le he llamado Super Saiyan Angel Eh... Saiyan Angel A esta ropa Porque me gusta bastante, la verdad Color blanquito La podéis haber conseguido en el Festival de los Universos Festival de los Universos que está cerrado todavía Y que en un futuro Volverá a abrirse Muchas novedades hay para Dragon Ball Evolution Overs 2 Y tenéis que estar atentos en el canal Y como ya os digo Vais a tener que estar atentos al vídeo Porque os voy a enseñar Os voy a mostrar Ciertas cosas Que os van a gustar Una noticia muy especial Que os va a gustar Y que vais a tener que atender En el canal En este vídeo Porque va a ser Muy Pero que muy Interesante Superhéroe Rojo Y preparado Vamos Allá Superhéroe rojo Y preparado Contra Gama 1 Vamos a recargar el kilo primero Porque si no recargo el kit Vamos a tener Serios problemas Serios problemas Vale Está Está Gama como Como Lo veo como Me voy a poner El ultra instinto Que queda muy guapo Con mi traje Está como con Con daño ¿No? Está como con daño Parece interesante Que esté con daño Vamos a recargar el kit Vamos a recargar el kit Eso es muy importante Vale Voy a meterle Rugidos gigantescos Hasta que le reviente La cabeza No sé si quedaré top 1 Tiene mucho ki Este gama 1 No sé si quedaré top 1 Me da hasta igual Quedar top 1 Quiero pegarle Puñetazo en el pecho Quiero pegarle A este gama Puñetazo En el pecho Punch In the chest Vale Ya ha muerto un compañero Tranquilos Que tengo ahí El ultra instinto Con el super saiyan angel Super saiyan angel Super saiyan angel Es lo mejor Vale Perfecto Vamos a recargar el kit Como vosotros sabéis Gente Vosotros sabéis Como se recarga el kit Es importante Es importante Que recarguéis Este kit Vale Volváis a hacer meditación Dos veces Porque la barra de kit Es muy larga Si obtenéis la barra de carga De kit Como yo Vale Y yo creo que Unos 3 minutos 28 Se pueden hacer Muchas cosas Vale La dinámica es Darle a la barra de kit Como estáis viendo Vale Y recargamos la barra Hasta arriba del todo Gente Hasta arriba del todo Como estáis viendo Estornudo incluido Vale Vamos a recargar esa barra Otra vez Tenemos kit suficiente Volvemos a recargar Ahora el kit Que es importante Very important Vale Vale Está claro Vale Vamos a recargar Aquí Podéis utilizar Otro tipo de habilidades Pero estas misiones Es para que las hagáis Rápido Siempre lo digo Porque hay gente Que me dice Mark Es que estás haciendo Siempre la misma habilidad Es que Compañero En este tipo de eventos Lo que tienes que hacer Es conseguir rápido puntuación No ponerte a jugar bonito Sino ponerte a jugar Para conseguir La mayor puntuación posible Esto debes de entenderlo Compañero Si no lo entiendes Es que creo Que necesitas ir Un poquito Al psicólogo Compañero Porque lo que necesitas Es ganar puntuación Estar en el top 1 En el top Entre el top 3 Estaría muy bien ¿Vale? Para poder conseguir La mayor puntuación posible En menos tiempo Y poder conseguir así Vuestras recompensas Especiales En Dragon Ball Xenoverse 2 No hay más No hay más ¿Vale? No va más Gente Esto es Lo que os recomiendo En Dragon Ball Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Podéis hacer un Kamehameha por 10 Si le dais Que le he dado Está fuerte esto Ahora meditamos Le pegamos un par También No se nos ha ido En ningún momento El Ultra Instinto ¿Vale? Que eso es importante Que no se nos vaya En ningún momento El Ultra Instinto The Ultra Instinto ¿Vale? Volvemos a meditar Y le damos caña Le damos caña De España Vale Voy a recargar Creo que voy a poder Hacer la recarga Una vez más ¡Epa! Le puedo tirar una Vale Yo creo que está Bastante bien Este evento Yo creo que está Bastante bien Este evento Pero no obstante Vale No obstante Vamos a darle caña Ahí a todo 32 segundos No sé si me va a dar Tiempo 32 segundos No sé si me va a dar Tiempo Gente Yo creo que sí Yo creo que sí A tirarle incluso Uno más ¿Me da tiempo A tirarle uno más? ¿Me da tiempo Si le doy Sería brutal 5 4 3 2 1 Vale Dao Vamos a ver En qué puntuación quedo Vamos a ver En qué puntuación quedo Porque es importante Saber en qué puntuación Voy a quedar En este fantástico evento Que hemos realizado En Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a ver la puntuación A ver si es verdad Lo que he dicho Durante todo el vídeo Perfecto Top 2 Hemos hecho una buena Contribución Es lo que tenéis que hacer Todo el rato Nos pueden dar Alguna captura En este caso No es así No nos han dado Ninguna captura Pero tampoco pasa nada No temáis Amigos míos Que no pasa absolutamente nada Y Sayans Esto es lo que tenéis que hacer Ahora va el mensaje Importante Que quiero traeros Aquí al canal Chicos Vamos a volver a la actividad He estado Estos días Bastante enfermo Ya sabéis que hay una pandemia Otra vez en enero Que dicen que Está alcanzando puntos de gripe Covid y demás He estado desde Desde el 4 de enero En cama con mucha fiebre He aprovechado Cuando se me ha ido la fiebre Para ponerme al día En el trabajo También en casa Hemos hecho bastantes cosas Y habrán algunos blogs Relacionados con la obra De la casa Que ya sabéis Que el año pasado Me compré un piso Y lo estoy adaptando Para que todos vosotros Lo podáis ver En condiciones Esta sala apenas ha cambiado Pero Todo el resto de la casa Sí Pero eso Os lo enseñaré Más adelante ¿Vale? Cuando haya acabado Toda la obra de la casa Y Os lo enseñé Mediante blogs Lo importante Lo que quiero comentaros En este vídeo Es que tenéis el canal secundario En la descripción Donde vamos a empezar A hacer directos Del mundo de los videojuegos Que es algo Tremendamente espectacular Que vamos a volver Al canal de Twitch Vamos a hacerlo Con Dragon Ball Z Kakarot Para PS5 Porque voy a grabar Una serie en directo Para el canal secundario La versión de PS5 De el Dragon Ball Z Kakarot Pero lo vamos a hacer En directo en Twitch Y vamos a darle A las tres plataformas Inclusive Canal secundario O sea, canal principal Canal secundario Twitch Para algunas cosillas En directo Incluso algunos eventos De Dragon Ball Legends Y El canal Principal Va a recibir Contenido Más regularmente Ya que hemos avanzado La obra de la casa Os agradecería Que me siguieseis En el canal secundario Que os suscribieseis Que activaseis la campanita Porque vuelve el contenido Y también Me gustaría Que lo hicieseis en Twitch Que volvieseis a Twitch Porque vamos a jugar Pues a este Dragon Ball Kakarot Que os va a gustar bastante Y que va a ser bastante entretenido Redes sociales Instant Gaming Por si quieres juegos baratos Y ayudar colaborando en el canal Lo tenéis en la descripción Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos como no En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Gracias!